Hola a todos, hoy quiero explicarles el proceso de cementación de carillas, un paso crucial para garantizar que las carillas se adheran de manera óptima y ofrezcan un resultado duradero y estético. Una vez que recibimos las carillas del laboratorio, comenzamos haciendo una prueba húmeda. Colocamos las carillas en los dientes del paciente para proyectar la absorción del sustrato dental en las carillas y asegurarnos de que todo esté perfecto antes de la cementación final. Después de esta prueba húmeda, procedemos a preparar la superficie de adhesión de nuestras carillas. Primero aplicamos ácido fluorídrico para agravar la superficie de la cerámica, seguida del ácido fosfórico para limpiar y mejorar la adhesión. Luego aplicamos hilano en cada carilla, lo que nos ayuda a humectar la superficie y promover una unión química entre las superficies adheridas. Finalmente, aplicamos una delgada capa de adhesivo universal. Mientras nuestra asistente realiza este proceso, preparamos la superficie dental del paciente. Pasamos de dental por cada espacio interproximal para asegurarnos de que no hayan restos de comida. Luego realizamos un cepillado con clorexidina para eliminar cualquier residuo de placa bacteriana adherida. Con ayuda de un abrebocas, despejamos todos los dientes a trabajar y colocamos hilo retractor para permitir una mejor exposición de la superficie dental para la cementación. Aplicamos ácido fosfórico en cada diente, lavamos con abundante agua y secamos sin desecar el diente. Luego aplicamos una capa delgada de adhesivo en cada diente. Luego de esto, procedemos a la cementación de cada carilla aplicando el cemento en la carilla y colocándola cuidadosamente en su posición correspondiente. Con la ayuda de un pincel, eliminamos los excesos del cemento en la zona gingival y pasamos hilo dental para eliminar el exceso del cemento en las zonas interproximal. Finalmente, fotopolimerizamos para generar la adhesión definitiva de las carillas en cada superficie dental. Al terminar este proceso con cada una de las carillas, pulimos la zona palatina en la interfase de unión y realizamos un ajuste cruzal para asegurarnos que la mordida sea perfecta. Luego mostramos al paciente el resultado final y documentamos fotográficamente nuestro caso clínico satisfactorio. Todo este meticuloso proceso, que te mencioné anteriormente, nos permite garantizar que las carillas no solo se adhieran perfectamente a cada superficie dental, sino que también ofrezcan una estética y una funcionalidad excepcionales. Si tienes alguna pregunta sobre nuestro proceso de diseño de sonrisa con carillas cerámicas, no dudes en dejarnos un comentario. Estamos aquí para ayudarte a conseguir la sonrisa de tus sueños. Gracias por vernos y hasta la próxima.